Tras un esfuerzo conjunto entre la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, la Municipalidad de Buenos Aires, trabajadores por medio de PRONAE del Ministerio de Trabajo, vecinos de la comunidad y los centros educativos de Yoavín y también Sikrichoc, se pudo reconstruir el puente Yoavín-Caña sobre el río Cabagra. Esta obra comunal, la cual beneficia a más de 25 estudiantes indígenas bribris que asisten a los centros educativos de esos sectores tuvo un costo superior al millón y medio de colones. Además de los estudiantes, este puente permitirá que más de 15 familias de Cañas, Santa Elena y Yoavín puedan movilizarse a diferentes sectores de la zona, especialmente durante esta época lluviosa. La reconstrucción de este puente con recursos locales es una muestra de la Unión de Trabajo Comunitario en donde se destaca liderazgo de quienes comandan este territorio. Gracias. 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 Gracias.